Paulina de 21 años de edad Mientras continuaba con su paso, una mujer de aproximadamente de 25 a 30 años de edad se le cruzó en su camino, se puso frente a ella, le colocó el cañón de la pistola en el estómago y le exigió su bolso que portaba en una de sus manos. Paulina por algunos segundos se quedó perpleja y por temor a ser lesionada, le entregó la bolsa a la mujer que la asaltaba. Según testigos, la ladrona al cometer el asalto corrió por la calle Leandro Valle, en tanto la víctima de la impresión y el susto comenzó a sentirse mal por el embarazo y cayó a las escaleras de la entrada principal de la central metropolitana de autobuses.